...de Sarra Bordeño, Mauro Bocelli, definición fantástica, escapó del arquero y colocó esa pelota, todos van a celebrarlo con el chiquearse, el ciclón golpea primero y gran pase para Mauro Bocelli, el veto en el vacío, Bocelli escapó de Silva y con qué calidad, con qué servia, con qué sutileza, Bocelli abre la cuenta, 0-1, libertad 0. Gran gol de Sarra Bordeño, buen pase de Espínola y la jugada que hace Mauro Bocelli es exquisita, una gran definición, el abrazo es para chiquiarse, todos con él, todos con chiquiarse, Alex, que seguramente también baja un rato del cielo para abrazar a Francisco Chiquiarse, gran gol de Sarra Bordeño que se pone en ventaja, una jugada exquisita en cuanto a la asistencia y en cuanto a la definición de Mauro Bocelli.